Tiene el encanto en tus ojos, los ojos no mienten, son la ventana del alma Eres de corazón bueno, la boca más bella, tu labio me dice Si estás enamorado o no, si estás ilusionado o no Y entonces dime a mí, ¿quién es el que te quite el sueño? Que ya mi hoja de vida la he metido de hace rato Y tengo pantalones para decirte que te amo Solo espero tu vida para seguirle los pasos Y tu vuelta de risa alimenta mi fracaso Y el que te mete los papelitos con la ventana Ese soy yo El que te encanta siempre bonito en la madrugada Ese soy yo Yo soy quien más te quiere ni adorada Rivales por montón que gana la batalla Rivales por montón que gana la batalla Dios que era mi intención, poquito a poquito se mete en tu alma Dios que era mi intención, poquito a poquito se mete en tu alma Para la linda Maduelita Hernández La hija de Rodrigo en Teocasia Oiga, primo, mande esa valeta Un abrazo, primo Amo, vayos 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 Oye, yo vivo en tu barrio, yo sueño contigo Mira, oh amos amores, no lo estés pensando Si ya te he herido Dame que sufrir y que de nada me he servido y que Y entonces dime a mi que vas a hacer con todo mi cariño Que aunque tengo paciencia hay un poco que te quiere Pero nadie te llega a donde quiere que te llene Si soy quien da la talla, si soy yo quien te interesa Escoge las palabras y que no te dé más pena Y el que te mete los papelitos con la besada Eso soy yo El que te canta siempre y momento y lo apadrugado Eso soy yo Yo soy quien más te quiere mi abogado Prima de por montón que gana la batalla Prima de por montón que gana la batalla Dios quiere mi intención, poquito a poquito se mete en tu alma Dios quiere mi intención, poquito a poquito se mete en tu alma ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean!